Con ustedes el Villa y Rata, y después viene el Cannabis Selector, y después el Tesoro de Público. Llaman una rumba en el Cementerio, la Lanza de los Esqueros. Llaman una rumba en el Cementerio, la Lanza de los Esqueros. Llaman una rumba en el Cementerio, la Lanza de los Esqueros. Llaman una rumba en el Cementerio, la Lanza de los Esqueros. Premiere, a brand new song, which will be recorded in our next 2014 album. Es la segunda vez que fui a Desorden Público, la primera vez fue hace 13 años allá en México en el Deportivo Leandro Valle junto a Pies Negros de Puerto Rico y fue una experiencia muy maravillosa y hoy vamos a hacer skanking como se debe de hacer, como se debe de bailar. Con Desorden Público y su ruido y que vive el canto popular de la vida y muerte, porque es lo que es. ¿Y 4-3-2-1? ¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo, carajo, estamos en Nueva York y no lo vemos. ¿Dónde está el futuro? Gracias.